Poné las imágenes que te van a sorprender, mirá, a ver si, a ver si... Ventura, Ventura, dirigido por Panam, en una plaza grabando un clip, maravilloso, para el espectáculo de Laura Franco, ahí lo tienen. Ventura... ¿Es ese señor? Es satilidad, Santiago. No, no, elasticidad. Hay mucha gente que dice esto es joda. No, Ventura se sube a las tablas de la mano de Panam, ahí está Panam que vuelve a laburar después de un episodio muy triste, muy complicado en su vida, ahí la tienen a Laura trabajando. Y Ventura rodeada de chicos para interpretar el ogro Sobo, Ángel, ¿cómo es eso? No, no sé, claro, tengo la menor idea. Sí, 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 está re lindo. A mí me parece... Ya el otro día lo vimos más tranquilo, ¿no? Cuando vino acá estaba como... Ya hizo mucho teatro, che. Respetemos la figura del señor Veroné y lo tuvo Carlos Pacha. Yo lo he tenido de compañero y la verdad que tiene un empeño pocas veces visto, además todos lo tienen el empeño. No, a mí lo que me impresiona es que en un año tan polémico para Ventura, digamos, con los enfrentamientos fuertes, en el estilo verde. Sorprende a todo el mundo. A ver, a ver, poné por acá la pantalla porque no puedo creer. Ventura dirigido por Panam para el espectáculo de Laura, en Casi Corrientes para la Estación Indiana. Sí. Le quiere ganar de mano a la nata para mí. Este que el otro también se disfraza, viene de la de... Dice, yo me hago de ogro, te mato el puro. Es una nueva versión. Muy versátil, de verdad. Bueno, queríamos abrir con esto porque la verdad que durante todo el día se han tirado por ahí tantas noticias fuertes, tantas pálidas y este es un momento gracioso de un tipo que está laburando, muchísimos medios cubriendo a un Ventura haciendo la coreografía. Impresionante. Y la vuelta de Laurita, como decías, qué bueno, ¿no? Sí. Un abrazo bien fuerte para Laura, esto fue en Barrio Parque, grabando con parte del coro Kenny y la verdad que un abrazo grande para ambos. Gracias por ver el video.